La marca Oster presenta la arrocera multiusos con función de sofrito. La función de sofrito le permite sofreír alimentos en la misma olla en la que va a preparar el arroz o cualquier otra receta. Cuenta con una función de cocción para preparar sus comidas y una función que se activa automáticamente para mantener caliente la receta y conservarla a la temperatura ideal para servir en la mesa. Pasta con salmón en salsa de eneldo. Los ingredientes de esta receta son los siguientes. Un cuarto de taza de aceite de oliva extra virgen, pimienta molida, dos cucharadas de jugo de limón, una y media cucharada de chalote, sal, un tercio de taza de eneldo finamente picado, una taza de tomates cerezos, una taza de crema agria, una taza de salmón ahumado cortado en trozos pequeños, un cuarto de taza de cebollín, una caja de pasta corta, eneldo fresco para decorar. Bien, comenzamos activando la función de sofrito de la arrocera multiuso zóster. Ahora colocamos la mitad del aceite y esperamos a que se caliente. Una vez el aceite esté hirviendo, agregamos el chalote, el eneldo y sofreímos por aproximadamente 5 minutos. Una vez el sofrito esté listo, agregamos la taza de tomates cerezos, la mitad de los cebollines y cocinamos por unos minutos más. Agregue la sal y pimienta al gusto y reservamos. Para cocinar la pasta, agregamos agua en la arrocera multiuso zóster con función de sofrito hasta aproximadamente la mitad de la olla. Cuando el agua esté hirviendo, echamos la pasta y dejamos la olla destapada por unos 12 o 13 minutos para que la pasta se cocine. Probando cada cierto tiempo para asegurarnos de sacar la pasta cuando esté al dente. Una vez la pasta esté cocida, la colamos y la devolvemos a la arrocera multiusos zóster. Allí la mezclamos con el sofrito que tenemos reservado. Agregamos el limón y el salmón. Para servir, podemos pasarla a una fuente. Decoramos con el resto del salmón, la crema agria y le espolvoreamos el resto del cebollín y el eneldo. Ah, una deliciosa pasta con salmón ahumado en salsa de eneldo. Una sabrosa receta óster para disfrutar en casa.